Música Hola family Shein, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Shein, ella es Aria Hola, hoy queremos mandar un fuerte saludo a Raúl Martín, lo estáis viendo en la pizarrita del amor Si queréis aparecer ahí y tener vuestro saludo personalizado es súper fácil, tan solo el botoncito de suscribirse que es gratis y con eso nos apoyáis un montonazo y un super like Bien, pues atención porque ya sabéis que los lunes de Lego, pues traemos Lego evidentemente, pero traemos la nueva revista de Lego que sé que os gusta, un mogollón, Ninjago Así que mira, es la número 37 y tenemos a Kai que es mi ninja favorito ¿Sabes que echo de menos? ¿Qué? Que salga el ninja marrón Ay, el ninja marrón Pero no me lo hacen Pobre ninja marrón, señores de Lego, queremos el ninja marrón Y hacía tiempo que no pedía a los señores de Lego nada Pues mira Bien, ya sabéis que la podéis encontrar ya en vuestro kiosco habitual Así que vamos a abrir y vamos a ver que nos depara Oh, Kai, 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 Kai Que es el del fuego Vamos allá Bien, pues empezamos y ya sabéis que es Se tratan de los nuevos avatares, de la nueva temporada Ya sabéis, y si no, pues os lo digo ahora mismo, que hay capítulos, hay capítulos Sí Y bueno, pues empezamos con la contraportada que tenemos ¡Uh! ¡Noda! Sí, hemos enseñado el álbum de Lego Star Wars, el nuevo Con los cromos que ya están a la venta, hace ya tiempo, ya lo hicimos en el canal Y tenemos aquí el índice El juguete Maestro del Fuego Sí Misión El placer del gamer Misión Aventura épica El cómic Parte 1 Misión Códigos del hueso Cómics parte 2 Juego, mino, carrera Datos Equipamiento El correo de los fans Hora de la fiesta Participa y gana Y el avance Porque ya sabéis que con las revistas Lego podéis ganar sets de Lego participando Y ahora hay que buscar pollos caballeros Exacto Cuando veáis en la página este símbolo Pollo Por ejemplo, aquí Pollo Significa que está el pollo caballero Y hay que encontrarlo en toda la página En toda la página esta Bien Ya lo he visto No lo digas No, 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 no Bueno, que ya lo he visto Venga, pues tenemos aquí a Kai, el maestro del fuego Sí Tenemos datos sobre el personaje La arma que viene Mira cómo muera Oh, un mando con fuego Claro, porque están dentro del videojuego Y intentando rescatar ¿Eh? Qué bueno Mira, tiene el fuego, el mando y menos manos frías Es buenísimo Yo quiero el arma Sí, sí, sí Bien, el anterior que estuvimos analizando en el canal de Ninjago Enseñamos a Joy, el ninja verde También con este mando Sí ¿Vale? O sea, con esta arma Vamos a decir arma Arma Para que no me matéis Y bueno Tiene más fuego, más mando Y menos manos frías Una cara con dos cabezas Sí No, al revés No, tiene dos cabezas y una cara Y me dices que sí No Este es por detrás, este es por detrás Este es por detrás, este es por detrás Que te guste Exacto Se buscan mandos Aquí tenemos un juego muy divertido Que tenemos aquí en esta parte central Las letras de la A a la I creo que están Sí Y los mandos del 1 al 9 Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Sí Colocadlo y apuntad Apuntad lo que hacéis para saber vuestro logo top de ranking de ninja Claro Combo de combate Ay, madre mía Mira, mira Tienes los comandos Sí Salto, bloqueo, ataque Qué guay Tienes llegar de la salida a la meta Exacto Es como una especie de laberinto Pero enfocado en el tema gamer Sí Pues está muy bien Ay, yo lo quito Yo lo quito Yo lo quito Antia Yo lo quito Encuentra las Kekatanas ¿Vale? Sí Es otra misión El pollo caballero ¡Pollo! Y bueno, pues qué tenemos que hacer aquí, Ariel Pues buscar las Kekatanas ¿Cuántos hay? Montores No lo pone No lo pone No, hay tres Hay tres, ¿no? Sí Hay tres Y aquí tienes el bonus Tienes que buscar cinco visores rojos Shen con el traje especial Y la guitarra azul del rockero Oh, esa me gusta esa guitarra ¿Ya ha visto la guitarra? No lo digas Caza del tesoro ¡Uuuu! Bien, aquí tenemos mucha información Sí Y aparte un juego Sí ¿Vale? Sí A ver, es muy fácil Tienes que coger los nombres Y colocarlos en el lugar correcto Para que sea la historia real La reina correcta Uy, y si nos equivocamos de nombre Ah La historia estará un poco extraña Sí Mmm, esto suena divertido ¡A sus puestos! Tenemos doble, ¿verdad? Sí, sí Esa es una Y esta es una Vale Pues tenemos los ninjas Sí ¿No? ¿Por aquí? Sí, hay que escribir La primera letra del nombre del ninja Que falta en cada casilla Mmm Y solo puede aparecer una vez, ¿eh? No Claro Porque si no Es como un tipo sudoku Es como un sudoku Exacto Oh, eso como un tres en raya Sí, sí, sí Sí, sí Oye, el maligno se está riendo Oye, el maligno Aquí tenemos la primera parte del cómic Ya sabéis que no lo leemos Para que lo disfrutéis vosotros en casa Pero nos gusta luego comentarlo Con todos vosotros en las redes sociales Oh, tiene que quita de mala No sé, era algo raro Bien, pasamos un poquito para que veáis Sin spoilers así grandes De lo que pasa, ¿vale? Código de huesos Vamos a ver Ay, madre mía, qué montón Mira A ver Oh Pues hay que comparar los esqueletos de aquí Con los de aquí Y escribir las letras correspondientes Oh El póster El póster El ninja azul El ninja azul Jay Que es muy gracioso, la verdad Sí Y Y el de centro Oh El secreto de Shintaro Adiós Mira Qué chulo, en plan cómica Sí, 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 sí Qué guay, me gusta Mira, este maligno lo he visto yo Maligno Es que me he visto casi todos los episodios ya Qué guay Vale, creo que es así Sí Sí Vale, ¿qué tenemos aquí? Monstruos de Shintaro Madre mía ¿Y hay que colorear? Sí ¿Y cómo? A ver, las mazmorras de Shintaro Están plagadas de todo tipo de criaturas espantosas Ahora te toca a ti crear unos cuantos monstruos Ah Vale, dibujarlos y colorearlos Espeluznantes, aterradores Uhhh Mira, pues me voy a dibujar alguno Ah Continuamos con la segunda parte del cómic Vamos pasando El protagonista pues lógicamente es Kai Kai, 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 Kai Kai, Kai, Kai Y aquí tenemos ¡Mino carreras! En cada revista de Lego Ninjago Siempre tenemos un juego pues para varios jugadores Sí En esta ocasión de dos a cuatro jugadores Tenemos la salida y la meta Y las instrucciones Claro Se necesitan las figuras La figura por jugador y el dado Y el dado Así que Mira, aquí cada vez que llegues aquí Tenéis un duelo ¡Un duelo! Continuamos Las armas definitivas ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira el maestro Wu! Mira, tenemos a Cole A Kai A Nia Y a Wu Y al maestro Wu Y aquí tenemos todos Sí Y tenemos pues Las características de cada arma Así que esto para saber más de vuestros personajes favoritos Viene súper bien Porque así pues sabéis un mogollón Y el pollo caballero por aquí ¡Pollo! Mira Aquí tenemos el rincón de los fans Donde podéis mandar vuestros dibujos Fotos Con la autorización que viene aquí ¡Qué chulo! Y aparte Mira, 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 mira ¡Oh! Una encuesta para poder ganar el set de dragón Del brujo de las muertos ¡Por tres! ¡Y el pingy su explosivo de hoy! ¡Por seis! ¡Qué no quiero! Exacto Pues son nueve sets que se sortean Si rellenáis la encuesta Con la autorización Y lo mandáis aquí Fecha límite 18 de diciembre ¿Vale? ¡Ah! ¡Todavía hay tiempo! Pues sí Continuamos ¿Eso qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Oh! Tu juguete Cole en modo ráfaga El 28 de diciembre Con taladros tan duros como una roca ¡Sí! ¡Uh! Me gusta Y bueno, por aquí abajo tenemos Leo Ninjago Legacy número 6 Que ya está a la venta Avengers Me la habéis pedido mucho en el canal Estoy a ver si la encuentro Y la muestro ¿Vale? Que ya está la 1 y la 2 a la venta La de Marvel Star Wars Que ya le hemos enseñado en el canal Y City A partir de 2 de diciembre Es decir Ya 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 está a la venta Y bueno, pues esto ya le hemos enseñado en el canal ¿Qué toca ahora? ¡El juguete! Mi parte favorita Junto con la del cómic Junto con el cómic Es mi parte favorita Cuidado con el sobre No lo he roto, no lo he roto Y... No lo he roto Venga Oh, míralo No ha quedado nada en el interior No, ya está Oh, qué chulo que es Es que me gustan mucho los avatares de esta temporada ¿Y qué ahora le ponemos? ¿Esta o esta? Me gusta esta Qué mono Con el símbolo Que lleva aquí Y... Vamos a montar el mando Mira, mando un buen montón Pues sí ¿Has visto? Y lo colocaremos En la mano Blanca ¿En la blanca? ¿Por qué? Porque lo lleva en la blanca Mira, es verdad, es verdad Lo lleva en la blanca ¡Mano blanca! Pues bueno Oh, qué chulo Quedaría así Está súper guay, eh Me gusta muchísimo Lo podéis hacer así Para que se vea el mando Guay Bien, pues Esto es lo del lunes de Lego de hoy La nueva revista de Lego Ninjago Con la minifigura de Kai ¿Vale? Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en los siguientes Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!